Yo recuerdo que hace muchos años cuando conseguí un teléfono, a veces cuando llamaba y me daba el teléfono y decía bomberos voluntarios de Villa Chenagosía, cosa que causaba absoluta desconfianza con quien escuchaba. Bueno, yo traje escrito, el título es Sólo la memoria salvará la patria. También podríamos parafasear el título del libro del doctor Zapparoni, La palabra de los muertos. ¿Por qué este título? Bueno, cuando abrió el libro, diez años de carta abierta, comencé a observarlo desde el final, es decir, de atrás para adelante, que es como costumbre, a relacionarme con los libros. Me encuentro con nombres varios que, como lo adelantó Pelusa en una asamblea pasada, eran de compañeros que estaban y que ya no nos podrán acompañar. Y ahí comenzó a desenrolarse la pareja, porque había compañeros de carta abierta que ya no están y que en la lista no estaban. Pero claro, no se podía saber quiénes eran. De todos los compañeros, centenarios de compañeros, que durante estos diez años no se habían acompañado. Y ahora ya no compartían más este lugar en el mundo. Y ahí tuve varios pensamientos que hubo escribido hoy a uno. En primer lugar, ¿por qué no se consultó a los compañeros que componemos en las asambleas, que apuntáramos los nombres de aquellos que ya no pueden decirlos? Quiero decir que se murieron. Porque conocí a varios que ya no están ni estarán más entre nosotros. Y aquí aparece el recuerdo de Susie Klein, psicólogo de las primeras promociones de la carrera, fundadora conjuntamente con ella, vice de la primera institución privada que atendió familias desde la perspectiva psicológica. Se llamaba Casa de la Familia. De cara espeja, psicoanalista tucumana que falleció a los 90 años, que militó el organismo de derechos humanos de su provincia, cofundadora del Socorro Rojo, primera organización que en defensa de derechos humanos que entre nosotros obvichaba Rafael Alberti y que ayudaba a los exiliados de la guerra civil española y que fuera el antecedente de la Liga por los Derechos del Hombre. Primera institución argentina en defensa de presos y perseguidos políticos y que concurrió a estas asambleas hasta pocos días antes de su muerte y de quien apareció un artículo sobre su trayectoria en el Derecho Argentino y en el Diario Tiempo Argentino. Y últimamente en un libro presentado en la feria del libro acerca del psicoanalisis en Tucumán y de la actividad relacionada a los derechos humanos en su provincia. A quien deseo recordar especialmente es al doctor Alfonso Garofile, jefe de servicio y director al punto del Hospital Bórgoda, hasta su muerte, y que fuera, durante el tiempo que dura su existencia, el coordinador de la Comisión de Salud Mental, colaborando en la tarea que ésta desarrollaba en el seno de Cartagena. Aquí deseo detenerme para refrescar o traer a la memoria que esta comisión tuvo una existencia de menos de un año, desde el 9 de agosto de 2008 hasta el 24 de abril del año 2009, que en este lapso realizó 32 reuniones plenarias y dos jornadas acerca de la judicialización y criminalización de niños y antecedentes con la participación de invitados. A los que recuerdo son los doctores Sergio Rodríguez y Julio Marota, las madres del Paco, el comedor Los Pibes del Barrio de la Boca, el doctor Roberto Lorenzo, uno de los tres jueces que juzgó a Fon Berni y a Eche Colás, más miembros de la legislatura porteña de la Comisión de Seguimiento de Salud Mental y en donde en las primeras jornadas se proyectó la película Born in for Columbia. Quien en esta línea se escribe fue el coordinador, siendo el doctor Carlos Filés su co-coordinador y acompañando a ésta otros miembros de los que recuerdo solo dos, el licenciado Jorge Niento y el doctor Victoria Vance, que en esta comisión, después de diez meses de duración, se disolvió por producto del desencuentro de los miembros de la misma a raíz del conflicto palestino-israelí, que durante el año de duración llegó a tener alrededor de 130 miembros del ámbito civil, miembros que todavía están en el mailing que conservó, que a razón de las campañas que realizaban los laboratorios en la propaganda de medicamentos psiquiátricos que se hacía y o se entregaba a los profesionales en hospitales, clínicas e instituciones médicas, se divulgaban spots en donde se diagnosticaba a Cristina Fernández de Kirchner y a Néstor Kirchner como perranzos psicópatas, comparándolos desde la publicidad gráfica a Hitler y que en razón de lo que sucedió, la comisión elaboró un documento titulado acerca del diagnóstico como arma política que fue explicado y entregado en mano al expresidente Néstor Kirchner en una reunión privada que compartí con Roberto Lorenzo y que tuvo Kirchner, realizó una de las visitas que hizo a la Asamblea de Carta Abierta en la Biblioteca Nacional. Que demandé de conversar personalmente a raíz de los problemas internos que tenía la comisión con algunos de los miembros de la coordinación que sabía o suponía que formaban parte de la misma y nunca obtuvo respuesta y que desde la disolución y siendo que ésta tenía intensa actividad, nunca, nadie, absolutamente nadie de los que suponía y supongo formaban, forman parte de la coordinación, preguntó acerca de la existencia, continuidad o no de dicha comisión. Digo, algo así como al pasar, che, ¿qué pasó con salud mental? Esperé todos estos años y ha llegado el momento de reclamarlo. Lo que escribo es para levantar que la coordinación tenga presente a los miembros que componen el activo de Carta Abierta. Que se presenten y digan quiénes son los miembros de la misma, porque suponemos que alguno, pero eso no está explicitado. Que digan cuánto, dónde y para qué se reúnen y que si escribo que sólo la memoria salvará la patria es porque aquí, entre nosotros, es la memoria del colectivo la que no se ha hecho presente, a pesar de los intentos por correr el funcionamiento desde nuestra práctica, desde nuestra práctica política. La memoria es un arma que no debe de ser dejada en manos del enemigo que asola nuestro suelo. Y es el pueblo el que será y deberá hacerse cargo de este bien, porque el enemigo usará todas las herramientas que tienen su poder para atacar y destruir nuestra memoria, como ya lo está haciendo en el mismo momento que tomó la rienda del Estado. Y si algo ha dejado la experiencia que me lista será lo que en las generaciones que han vivido esta experiencia no podrá ser borrada, anulada, aliquilada. Y esta experiencia hecha a memoria es el arma que será transmitida a las nuevas generaciones. Quiero decir que los jóvenes que vivieron esta experiencia esta es y será inolvidable y será pasada a las nuevas generaciones y este será el hecho maldito desde el tramo de nuestra historia. El intento del poder es y será fortuir, aniquilar la experiencia vivida y nuestro deber es y será conservarla y no permitir que sea ecotomizada, porque siempre el poder lo destruir uno. En cualquier momento de la historia han intentado atacar y destruir la memoria, pero esta siempre lucha por reaparecer y reaparece por los caminos menos pensados a través de acciones colectivas o síntomas individuales, en el transcurrido histórico o individualmente, en las formas de la locura o en las ocasiones del inconsciente. Gracias. Gracias.